Noticieros Teleurban El presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores del país acordaron implementar una estrategia de defensa ante deportaciones de conacionales. Los nuevos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones lesionan libertad de expresión, declara la Sociedad Interamericana de Prensa. Fue aprobada la Constitución de la Ciudad de México. Se espera que sea promulgada el próximo sábado. En la Ciudad de México fue inaugurado el Refugio para Personas en Situación de Calle. Fomentará la autonomía económica, física y emocional de las mujeres y los hombres, así como de sus hijos. La banda británica Plasivo abrió una segunda fecha en la Ciudad de México. Podrás verlos el 27 de marzo y ahora también el 3 de abril en el Pepsi Center. Noticieros Teleurban